Tiro a la bancola, no aprendí más en la calle que jugando la consola Consolidarte el líder de tu crew, me vas como un antraboop bocado Despreparándote, esto no ha metado, la gente no se mueve por dinero Y un rap, rap, gordo, bases, gordas, rimas, gordas, flow Gordo, es primo, lo gordo, súbete a bordo, lo y más suena, suena, gordo Rap, gordo, bases, gordas, rimas, gordas, flow Gordo, es primo, lo gordo, súbete a bordo, lo y más suena, suena, gordo Me he llegado, me tu rollo, me tu rollo, todo yo tanto como odio a los nois Trabajas con los dedos, gluli, gluli, chichi, brindas con champán De consulteras, chas de bing, brindas con los bing, que así Capias, mi rap, no se ve en el farmacia, fragancias que te pauga Fragancias requisitas, como beber, típica, música, te lo va En el momento se te pega, pero el beso te va Se empieza a todo el mundo, va, buscar asistir a un puto como tal Aquí si eres pobre, te quieras secular, las fronidas con sal Malo y te veo, habla de cualquier culo, traje con el solfeo Mateo, te suelo feo, y vamos un jodido con rap Pero es difícil, eh, yo te instrao Rap, gordo, bases, gordas, rimas, gordas, flow Gordo, es primo, lo gordo, súbete a bordo, lo y más suena, suena, gordo Rap, gordo, bases, gordas, rimas, gordas, flow Gordo, es primo, lo gordo, súbete a bordo, lo y más suena, suena, gordo Robo con el flow que me gustaría ver, papi, chicas, a mi edad, es difícil de diferir Respeto a la familia de cuerdas, más corta Si haces de todo, ya te guío, para tapar su cara de cuerdas Abierta, está tu mente, como tus piernas, me pica Dices que no te fijas en el físico, pero a que nunca te limaste con un gordo A sus palabras, el fin viejo, a tu mirada es orgullo Si eres un físico, va, a ti ya lo siento, no fumo No te la corras, eres por ser un pico duro, te sale escorreros de un cudo Rap, gordo, bases, gordas, rimas, gordas, flow Gordo, es primo, lo gordo, súbete a bordo, lo y más suena, 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 gordo Rap, gordo, bases, gordas, rimas, gordas, flow Gordo, es primo, lo gordo, súbete a bordo, lo y más suena, 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 gordo Gordo, guordo, suena, 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 dueña, suena, gordo Me cago en ti, me cago en lobo, me cago en ti, me cago en todo Me cago en el Lobo, me cago en francos y para que amanece coles Con los codos, codos, y me cago en hot, me cago en la frisola Me cago en la cofre, me cago en el derroche Me cago en el aguantar y passar la pila apagando el coche Me cago en los maderos, me cago en las lejías Me cago en ti porque esas pide se lo harían Me cago en frías, tengo tantas caras de cagaste Me cago en cima, me cago en Kuchima Me cago en el rey, me cago en el pata Me cago en la profunda cargar Me cago en el túnico, me cago en la chaza, sin esto se guíe a algo de cómo se aguacan. Me cago en los maleros, me cago en los títulos, mariconas, los brazos, me cago en todos. Va, Lorca, by Space, junto con Lorca, grita. Paz a todos los que están aquí, hacen que siga esta cultura para antes. Paz a todos, respeto. Gracias.